Entonces, eso con respecto a Miguelito, tiene mucha hambre, un muchacho que, disculpen la palabra, pero tiene bastantes huevos, tiene huevos bien grandes, tiene muchas ganas, muchos deseos, y sé que va a llegar muy lejos. ¿Qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA, y ahora sigo con las entrevistas, específicamente hablando con la gente, con los peleadores que van a estar compitiendo el 15 de octubre en el Samurai Fight House, y esta vez estoy con el ecuatoriano Miguelito Lijalva. ¿Qué tal Miguelito? ¿Cómo vas? Bueno, hola, saludos a todos. Primero, gracias a ti, Brian, y a Nets MMA por la invitación. Bueno, ahí estamos muy bien, preparándonos fuerte, y nada, ansiosos por que llegue el 15 de octubre. Mira, fíjate, yo te conocía desde hace un buen tiempo, pero pues no habíamos logrado tener la entrevista, entonces pues me alegra tenerte aquí. Eres una gran promesa del Ecuador, tienes un récord actualmente en MMA de 6-0, en deportes de combate en general acumulas un récord de 38-2, pero te pregunto, Miguelito, ¿cómo comenzaste tu carrera? ¿De qué parte de Ecuador vienes? ¿Cómo iniciaste en esto de las artes marciales, de las artes marciales mixtas, hasta ahora? Te cuento, en realidad yo empecé a los 7 años, haciendo taekwondo, tengo varias peleas también de artes marciales mixtas, pero en su tiempo, cuando yo empecé a los 8 años a pelear, Shoto, se llamaba Shoto japonés, en la Academia Kamikaze, una academia muy conocida en Ecuador, soy igual, de la capital, de Quito, entonces, yo desde muy chiquito, y ahí hice artes marciales mixtas, desde muy chiquito, y entré a una jaula, tuve peleas también tipo Pride, en ring, entonces, nada, mis inicios fueron en el taekwondo, después de un año, comencé a entrenar Muay Thai, boxeo, grappling, claro que mis inicios en el arte mixto fue en un bosque, con mis profesores, Alberto Jarrí, Iván Jarrín, en ese tiempo, y nada, mis peleas comenzaron así, como te cuento, haciendo al estilo de Pride, Shoto japonés, ese fue mi, la verdad, esas fueron mis primeras peleas, claro que mi global en el deporte es 38-2, pero claro, todas estas peleas que hice antes, no están sumadas ahí, pero vamos, seguimos, no sé, me gusta mucho la pelea desde chiquito, entonces, todo lo que sea pelear, siempre dije, bueno, en ese tiempo, hacía taekwondo, y competía en punces, competía en combate, si había, no sé, competencias de boxeo, si hay competencias de Muay Thai, si había Shoto, todo lo que había, siempre decía, vamos, 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 y todos los fines de semana pasaba peleando, entonces, desde muy chiquito me gusta pelear, y así fue como inicié, al inicio solo era un hobby, al inicio era, te vas a aprender a defender, es para que, no sé, aprendas a confiar más en ti, decías en mis papás, ¿no? y hoy en día, me volví ya profesional, y requiero que eso se convierta en mi vida, ¿no? Y se está convirtiendo en mi vida hoy en día. Claro, sí, hermano, pero era, o sea, solo competías en peleas así normal, ¿no? No eras peleonero así en la calle, ni nada, ¿no? No, la verdad es que cuando yo era muy chiquito, a mí me hacían vuelo en el barrio, más que en la escuela era en el barrio, en la escuelita yo peleaba porque les cuidaba a las niñas, mi mamá me decía, a las mujeres no se les toca ni con el petro de una rosa, y en la escuelita siempre había el niño que pegaba a las niñas, que gustaba a las niñas, y yo las defendía, y a veces me pegaban, a veces yo pegaba, pero generalmente, bueno, ahí tocaba dar unos daros, o sea, ahí estábamos. Bueno, ese es un comienzo, es un comienzo bastante interesante, ¿no? Y hasta ahora, que tienes ya un récord invicto de 6-0, y vas a estar compitiendo próximamente en Argentina, ¿no? ¿Cómo es ese sentimiento? Tú ya has competido, ¿no? Fuera de tu país, pero has competido así de lejos, ¿no? De lejos de pasar de Ecuador a Argentina. Sí, amigos, el anterior año estuve viviendo en Brasil, hice dos peleas, profesionales igual, nada, mi sentimiento es, casi siempre cuando yo peleaba en Ecuador, estaba mi mamá, estaba mi papá, o sea, mi familia, los que siempre han apoyado, mis hermanas, entonces, tener las personas que amas ahí, siempre es una motivación extra, sea tu familia, sea tu enamorada, sea alguien que te quiere, y alejarte de todos es bastante, bastante complicado, porque, claro, yo tengo ahora 21 años, entonces, aún estoy en un momento de crecimiento, entonces, hay sentimientos y cosas que, aún estoy aprendiendo también a sobrellevar, entonces, es, es un poquito, triste salir de tu, área de confort, entonces, no, me fue muy bien, peleé el anterior año en Brasil, claro que había todas esas motivaciones también, tanto como, si están lejos, o están cerca, siguen siendo una motivación, y siguen apoyándote, entonces, lo pudimos hacer de la mejor manera, y llevarnos igual, esas vitalidades, nosotros. Sí, sí, debe ser muy difícil, ¿no? Y más cuando estás tan lejos de tu familia, que pues es, es tu apoyo, yo, yo te vi, yo vi una entrevista que tú tuviste, y estabas con tu hermanita, con tu mamá, con tu papá, y debe ser muy difícil, y es algo, y algo muy interesante, que escuchen, eh, algo que dijiste, es que la única religión que existe, tú dijiste, es el amor, ¿no? Y debe ser muy importante, el amor que le tienes a tu familia, en este tipo, pues, ya cuando estás compitiendo profesionalmente, y necesitas el apoyo de tu gente. Eh, sí, en realidad, algo que yo pienso, y he pensado desde hace mucho tiempo, es eso, que la única religión es el amor, porque, bueno, también como dice Dios, ¿no? Que tienes que amar a tu prójimo, eh, sobre todas las cosas, y yo siento que esa es mi motivación, esa es mi fuerza, eh, amo a mi familia, a mi enamorada, a mis hermanas, a, no sé, a mi familia en general, son, no sé, el motor más fuerte que tengo, y más que el motor más fuerte que solo a mi familia, es el amor que sientas ellos. Entonces, yo creo que venimos acá al mundo a amar, amar a tu familia, amar a lo que haces, amar cosas, amar acciones, y amar personas, entonces, creo que, en realidad sí, aún sigo con ese pensamiento, y ese es el pensamiento que me ha motivado a seguir adelante, y seguir luchando por lo que quiero, ¿no? Más que por lo que quiero, por lo que amo, que es pelear, y lo disfruto como, no tienes idea, sí. Bueno, sí, es, es como una, una filosofía de vida, bien interesante, la verdad, ¿no? Yo creo que no mucha gente, mira así la vida, y que la mire así, es muy interesante, muy bueno, y también se refleja, porque tú tienes bastante, eh, respeto por tus oponentes, ¿no? como debe de ser, y eso es importante, y, ¿ibas a decir algo más? Eh, perdón. No, sí, sí, no, pues sigue. Y bueno, hermano, ¿qué te iba a decir? Ya, pues, ha sido, ya estás en Argentina, y te vi entrenando, que también estabas entrenando con, con Francisco Prado, pero te pregunto, ¿con quién te has estado preparando para esta pelea que vas a tener en Argentina contra, contra tu próximo oponente, Emanuel Vallejos? Eh, bueno, primero, eh, sí, tengo mucho respeto hacia mis rivales, con el tiempo que me ha tocado ir aprendiendo a cambiar esa ideología, de, de, empezando la pelea y hasta terminarla, creo que el momento de estar peleando, el respeto sigue, porque tampoco es que voy a matarlo, pero, pero, si, tengo mucho respeto, es él o yo, a ser rivales, no te respetan tanto como tú, entonces, igual, ese es el trabajo que estoy aún haciendo a diario, para cambiar esa mente que tengo, y con respecto a mi preparación, hoy en día he estado preparándome más particularmente con profesores de diferentes ámbitos, mi preparador físico que se llama Santi Ferrer, se ha estudiado y se ha entrenado en, en este tipo de entrenamiento, de deportes de contacto y algunos deportes más, comenzó a hacer también mi grappling a la fe en Argentina, con mi primer profesor, Faisa Preta, que yo conocí, que es Pierre Silva, de la familia, de la línea Crazy y Humaita, eh, estuve haciendo también lucha, pero más si ellos fueron mis entrenadores, este tiempo, la razón es porque, claro, yo hace, un, casi un, todo el año, que ha ido a transcurrir, me he peleado, he venido con un montón de lesiones, entonces, vine, lesión de la rodilla, yo lesión del hombro, no lesión de las manos, problemas de, dolores de cabeza, un montón de cosas que han pasado, que me han dejado fuera de, de algunas peleas, ya, si hablamos, creo que han sido como 3, 4 peleas en el año, que se me cancelaron por las decisiones, pero bueno, hoy me dediqué mucho a fortalecer mi cuerpo, a cambiar mi mente, y a fortalecer, todo, 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 todo lo que es un miguelito, entonces, bueno, ha sido una preparación, bastante inteligente, más que, algo muy fuerte, ha sido más inteligente, más táctico, y, con el objetivo de también, cambiar mi, mi forma física, que bueno, es un proceso largo, pero, venimos haciéndolo ya dos meses, y espero, se vea reflejado, en la vista de eso. sí, hermano, claro, eso es importante lo que dices, no, más que un entrenamiento, un campamento fuerte, un campamento inteligente, no, recuperándote de varias lesiones, y claro, de hecho, esta va a ser tu primera pelea, en este 2022, y, y, con esto va la próxima pregunta, Miguelito, ¿qué esperas de tu próximo combate, contra Emanuel Vallejos, un peleador con, con varias peleas, como profesional, y tocó, tú con un récord de 6-0, ¿qué, qué expectativas tienes de ese combate, cómo crees que se va a desarrollar, tú eres, un, un guerrero, un loco en el combate, das mucho show, con tu striking, ¿qué, qué esperas dar en este, en esta pelea, contra Vallejos? Lo primero, lo de siempre, ¿no? Dar un show, me gusta, voy a ir hacia adelante, me gusta ir, siempre buscar la pelea, creo que, si no hay show, y no hay motivación, se va un poquito, la emoción de la pelea, pero, la verdad es que, quiero que se desarrolle, de la mejor manera, pero también termine, de la forma más rápida, mi objetivo, en esta pelea, y en lo que he visualizado, es, no voy a decir, lo voy a noquear, como inicio, lo quiero también decir, pero creo que, está entrenando, y he estado haciendo las cosas, para que sean de esa manera, la situación, pero, la verdad es que, quisiera que sea como Dios quiera, dijo que quería, en una entrevista, dijeron que quería ir a, a cruzar golpes, conmigo arriba, y que la pelea, se desarrolle arriba, y yo espero, que también sea así, y que se mantenga en pie, el más duro, el que mejor se entrenó, y ahora mismo, el que más aguante tenga, ¿no? Pero si quiere llevarme al suelo, vamos también, a ver si, primero, si puede llevarme al suelo, y segundo, ver quién finaliza el otro, como muchos saben, también, la gente a veces, subestima mi grappling, subestima mi jiu-jitsu, sin dejar de lado, que también se sintió en violeta, en jiu-jitsu, también he entrenado judo, lucha, y muchas cosas, bueno, la pelea, quiero que se desarrolle, de la mejor manera, y que sea un show, más que todo, sea un show, y que termine de esa forma, ¿no? Que sea algo espectacular, creo que eso no sea algo espectacular, y sea llamativo para, el mundo, más que para mí. Claro, entonces, en sí, que, obviamente, no se ocurre la finalización, pues, sería buenísimo, pero sobre todo, tu objetivo, el objetivo de Miguelito, es dar un gran show, no vas a decepcionar. Sí, sea el show que, se acabe el round, a los cinco segundos, la pelea de cinco segundos, pero que sea algo, que la gente diga, wow, o que se acabe la decisión, y la gente diga, ese tipo está loco, ese tipo sabe, pelear, ese tipo sabe moverse, pero, sí, es un show, que sea algo, que la gente le sorprende, le llame y diga, yo quiero verla pelear mañana a Miguelito, y cuando yo llegue a Wolfes, yo diga, yo quiero verla a Miguelito pelear con los mejores, y siga dando ese show, entonces, ese es el objetivo siempre. Hermano, y fíjate, ¿no? Algo importante, porque tú vienes de, de una base de striking bastante fuerte, pero, pero claro, ¿no? Lo que dijiste es importante, que también no subestimen tu suelo, yo no sabía, estuve buscando, pero yo no sabía que era cinturón violeta, de jiu-jitsu brasileño, entonces, eso es, bien, bien importante, además de entrenar judo, lucha. Claro, es interesante, porque igual, también soy cinturón naranja, en luta libre, estoy ascendido por, Alexander Pequeño, el rey de la guillotina, un peleador muy conocido, el primer peleador en ganar un shoto a Japón, siendo brasileño, al final cinturón 10 años, peleó contra gente muy grosa, muy fuerte, como José Aldo, y algunos japoneses duros, y sí, fui también seleccionado en judo, fui, estuve en la sección, entrenando con los mejores del resto, en mi país, entrando también acá, y entrenado también jiu-jitsu en mi país, con el mejor graper del Ecuador, que he considerado para mí, para muchos, Alejandro Mayorga, mi profesor, entonces, nada, siempre he estado preparándome con los mejores, y eso es como, yo habito mucho el suelo así en la pelea, porque, estoy sincero, o sea, me gusta mucho jiu-jitsu, me gusta mucho la lucha, me gusta mucho el grappling, pero para mí se me hace muy llamativo, pelear arriba, poder patear, golpear, moverte, a la gente le encanta eso, creo que el espectáculo está ahí arriba, y la gente cuando tú la ves, viendo peleas, dice, ¿qué se van al piso? No conocen mucho el arte, pero poco a poco lo van viendo, y les va gustando, pero a ellos le gusta más llamar la atención, y dar el show, como lo dijiste hace un momento, entonces, por eso me gusta siempre estar arriba, y levantarme del suelo, y seguir peleando, ¿no? Claro, que bueno hermano, sí, pero lo que dices, ¿no? A veces la gente no valora el arte del suelo, pero también es entretenido, ¿no? Pero claro, es mucho más llamativo, la pelea de pie, y darse puños, y todo, y tú tienes una variedad, por así decirlo, un arsenal de striking, bastante amplio, con buenas patadas, grandes combos, entonces va a ser un show contra Manuel Vallejos, eso, no, no, no tenemos dudas de eso hermano, y, y algo que te pregunto, ¿no? Yo soy de Colombia, y yo vivo como en Pasto, en Nariño, o sea, limito con, con el Ecuador, y yo he visto pelear, yo he competido con gente de Ecuador en grappling, pues no en MMA, pero sí en grappling, y, y tal hermano, y a lo que quiero llegar, eh, yo he visto una evolución brutal, de la gente de Ecuador, o sea, la gente de Ecuador son verdaderos guerreros hermano, son bien duros, y, y hermano, tú tienes un récord de 6-0, próximamente puede ser un récord de 7-0, y qué expectativas tienes de llegar a la UFC, o sea, ya hemos visto a varios ecuatorianos, que han llegado lejos, Chito Vera, eh, Michael Morales, y por ahí estuvieron, querían entrar, ¿no? Lunas Martinetti, y, y otro chico, Emiliano Linares. Entonces hermano, ¿cómo ves esas, esas expectativas de competir? O sea, ¿cuándo te ves compitiendo en la UFC? Sea el próximo año, sea dentro de dos años, ¿cuándo hermano? Hermano, el próximo año estamos ahí, el objetivo es el próximo año llegar a la UFC, eh, sí, yo te soy sincero, los peladores que llegaron, llegaron por el corazón que tienen, y lo demostraron en la jaula, todos los ecuatorianos tenemos un corazón, gigante, como nosotros decimos, somos arrechos, eh, y la verdad es que eso es lo que faltó, las últimas pelas de, los ecuatorianos, de Luna Martinetti, de Emiliano Linares, eh, y siento que no solo ellos, muchos, yo sigo el deporte de hace muchos años en Ecuador, si me pregunto si algún peleador te lo voy a decir, y yo siento que siempre que han salido, de su suma de confort, es cuando han perdido esa rechera, han perdido esa confianza de ellos mismos, pienso que cada peleador ecuatoriano que ha salido, le falta esa confianza, y yo lo que pienso que a mí, y lo que yo sobresalgo entre todos los peleadores, no solo ecuatorianos, sino en lo que sobresale como Miguelito, es mi mentalidad, mi, mi cabeza, pienso que, yo disfruto mucho pelear, no solo porque lo disfruto así, porque si no, lo disfruto, amo pelear, tú me dices pelear mañana, yo peleo mañana, porque estoy físicamente bien, técnicamente bien, pero, es el mejor día de la vida cuando tengo que pelear, entonces, yo me veo el otro año peleando un UFC, el 15 de octubre haré mi 7-0, quien sabe, hasta diciembre haga mi 9-0, y, no sé, pienso que sea lo que Dios quiera, mi objetivo y mi plan es llegar el próximo año, también lo que diga mi manager, yo lo haré, que es Martín Paxiar, pero sí, me visualizo, llegando el otro año, creo que el nivel lo tenemos, creo que, el corazón también, la cabeza también, la experiencia, lo hemos, lo he trabajado desde hace mucho tiempo, y, sí, en el 2023, Miguelito, el cheve de Grijalva, era mencionada en las grandes ligas, amigo. Hermano, y ahora que lo dices tú, todo es muy, es muy chévere, porque es Miguelito el chévere, el chévere, el chévere, Grijalva, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, Budus Buffer, o Yu Martínez, digan Miguelito, el chévere, Grijalva va a ser, va a ser muy épico, hermano, pero es eso, entonces, Miguelito, el próximo año, en la UFC, sí o sí. Es mi objetivo, y yo pienso que la gente trabaja por sus objetivos, y trabaja por sus sueños, entonces, creo que en ese tiempo he estado trabajando para llegar ahí, he tenido altas y bajas, pero, el objetivo es más claro que nunca, hoy en día, eh, vengo de una familia que tal vez no tenemos mucho dinero, tengo una familia donde, eh, quiero ayudarles a salir adelante, y si yo pierdo más mi tiempo, jeje, te iré queriendo, ¿entiendes? Entonces, creo que el plan, el objetivo, está muy claro, eh, el enfoque, a dónde queremos llegar, está ahí, solo tengo que hacer la realidad, pienso que tengo todo, entonces, vamos a hacer la realidad, y sí, mucha gente habla sobre mi apodo, porque, claro, todo el mundo es, yo soy el asoci, no soy el beki, no soy el, no sé, el más bravo, la gente siempre se muestra como el más bravo, yo pienso que el topo es como tú eres, y yo pienso que soy alguien chévere, soy alguien buena onda, así como me veo, puede ser, me veo rubo y todo, pero, nada, soy alguien muy blando, muy tranquilo, y me gusta reírme mucho, divertirme, hacer chistes, entonces, soy como ese me puedo, el chole. Sí, amigo. Sí, hermano, que, sí, porque cuando yo lo escuché, yo lo leí por primera vez, dije, qué buena onda, ¿no? Ese, ese apodo, porque normalmente sí es como el asesino, el asesino del hacha, no mercy, el despiadado, y, y todo, pero el chévere, pues sí es un, sí es un apodo bien curioso, y pues, y pues será que lo dices, no, es, es como lo dices, chévere, es buena onda, ¿no? y, y nada, hermano, entonces, fíjate que yo siempre que subo videos a mi canal, hablando de gente del Ecuador, en especial, por ejemplo, de Michael Morales o del Chito, hermano, el apoyo que tiene, que, cómo apoya Ecuador a su gente, es impresionante, yo no lo he visto en ningún otro, en ningún otro país, o sea, cómo el ecuatoriano apoya a su compatriota, es, es tremendo, porque fíjate que yo he visto, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿no? Aquí en Colombia, eh, y en otros países, no, no, no es ese apoyo tan, tan álgido, tan, tan buena onda, tan chévere, que, que tiene la gente con, que tiene el ecuatoriano con su compatriota, y no solo en la CMMA, yo lo he visto también que es en el ciclismo y todo, pero, pero es eso, ¿no? Y espero que la gente del Ecuador te, te está apoyando un montón en esta ocasión, porque es bastante unida, y, y pues nada, hermano, eh, es eso, y no sé, algún mensaje que quieras dar, ah, algo que te iba a decir, tú tienes varios tatuajes, ¿no? Eh, no sé si algún tatuaje te, eh, significa mucho para ti, y lo quieras mostrar ahora, porque me dio bastante curiosidad, los tatuajes que tienen, y lo que representan. Te soy sincero, todos mis tatuajes, representan cosas muy importantes en mi vida, como, los iniciales en mis dedos, que son de las personas más importantes, en, en mi vida, que es mi familia, mi padrino, en realidad mi familia en general, podríamos, yo, ahí tengo a mi familia, mi semana, a, mi abuela, las personas importantes están aquí, más, están aquí, pero, de ahí el tatuaje que a mí me representa, y que diríamos que es como yo, es como el tatuaje que tengo acá, ¿un mandril? Lo, lo miro, con un mandril, pero cuando tienes que atacar, te transformas, y te vuelves una persona, súper agresiva, súper activa, súper fuerte, y, eso es como, un tatuaje que me lleva mucho, pero pienso que el más importante, creo que, este lo dice para recordarlo siempre, y cumplir, mi idea de vida, es, este, en algún momento, es este, mira, es, un, un, un mandrino, un mapamundi, y en el centro de ese hub, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ah, bueno, el mapamundi también, está África, África siempre te representa la pobreza, que la gente te ayuda, entonces, para mí, el pájaro siempre representa la paz, entonces, paz y esperanza, al mundo, en un mundo donde necesita un ayuda, donde necesita un apoyo, entonces, te explico, el plan de esto, sí, eh, recordar siempre que puedo dar paz y esperanza a una parte del mundo, sea que sea mucho, o sea que sea un, una pequeña parte, yo quiero tener mucho dinero, quiero, pelear, sí, para hacer dinero, pero mi plan de vida, es ayudar a las personas que necesitan, eh, ayudar a la gente que no tiene otras oportunidades, más que la gente, ayudar a los niños, a los abuelos, a jóvenes, que quisieran hacer algo en su vida, pero no tienen las posibilidades, yo vengo de eso, en realidad, yo vengo de eso, de mucha gente que me ha apoyado, para entrenar, muchas veces, yo no tuve para pagar una pensión, muchas veces, me tocó buscarme a mí mismo para conseguir, ¿entiendes? no sé, decir, yo barro la academia, yo compito todas las semanas, yo represento la academia, yo hago esto, yo hago lo otro, y tuve la oportunidad de hacer lo que quiero, gracias a la gente que me apoyó, y nunca he estado solo, entonces, ese plan con este tatuaje, recordar todos los días, qué es lo que quiero lograr con mi vida, y por qué quiero lograrlo, y es eso, dar paz y esperanza, al mundo, y a una sociedad, que yo pueda dar la muerte. Interesante Miguelito, si había visto el tatuaje del mapa Mundi, con la golondrina, me pareció un mensaje muy bonito, me parece un mensaje bastante bonito, muy esperanzador, en una sociedad que lo necesita, y pues del mandril también, no lo había visto, había visto que tenías una camisa, que aquí dice Grijalva, y un mandril, pero lo que le presentaba, ahí está, sí, pero lo que le presentaba, también me pareció muy curioso, cada tatuaje tiene un significado, y eso está muy chévere hermano, y nada, muchas gracias por abrirte así, y nada Miguelito, un mensaje que quieras dar al final, para tu gente, para la gente que te está viendo. Primero, gracias a toda la gente, que apoya el deporte, gente que sigue, el deporte contacto, cada vez va creciendo, y se va haciendo más grande, y la gente le da más curiosidad, por verlo, por conocer, la gente que comienza a seguirnos, desde ahora, y la que está viendo este video, les invito a seguir mi carrera, el 2023, se viene con todo, y nosotros el 2023, hasta que sacarlo, el 2022, Miguelito la va a seguir rompiendo, y desde hoy en adelante, vean, vean lo que voy a hacer, porque voy a dejar una gran marca, y voy a hacer grandes cosas, 2023, Miguelito estará en UFC, y ahí seguiremos hablando, amigo. Hermano, te lo digo, a mí, por ejemplo, Ailín, yo he entrevistado, Ailín y a Esteban, y ellos me dijeron, en 2022, voy a estar en la UFC, y estoy en la UFC, así que, con lo que tú dices, Miguelito, en el 2023, representando, otro ecuatoriano en la UFC, y así será, hermano, entonces, pues, esperemos que eso sucede, y que también des un buen show, concentrándonos en lo que se viene, próximamente, contra Vallejos, y nada, hermano, muchas gracias por aceptar la entrevista, en serio, gracias por abrirte así con, con la gente, y te deseo lo mejor en tus, puliendo últimamente tu preparación, y para el combate del 15 de octubre. Brian, gracias a ti por la invitación, gracias a ti por, ah, por las preguntas, y por, interesar un poco más también sobre mi vida, eh, creo que eso es también una parte importante, que la gente conozca quién eres, qué es lo que haces, y por qué te dedicas a esto, eh, y eso, gracias a ti por la invitación, eh, seguimos preparándonos, estate atento a esa pelea, voy a dejarlo todo, 15 de octubre, Miguelito 7-0, diciembre, Miguelito 1-9-0, y, vamos, vamos a seguir hacia adelante, con la bendición de Dios, y como siempre digo, Dios conmigo, ¿quién contra mí? y así va a ser, entonces, ¿quién va a estar contra mí? ¿no? Un abrazo fuerte amigo, y saludos a todos, sigan la página, y apoyen el deporte, nos ayúden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!